¡Suscríbete al canal! En esta entrega, en esta octava entrega, Paul Walker no aparecerá ya más. Vamos a ver qué novedades nos traerá esta película. Rápidos y Furiosos 8 está a días de su estreno mundial y esta entrega representa más que una de las mayores inversiones en la historia de Universal Pictures. Si vas a encontrar a Don, ustedes van a trabajar juntos. ¡Suscríbete! Solo sentí amor. He estado esperando por esto. Tenemos un tanque. ¡Vamos! Esta poderosa franquicia, contra todo pronóstico y sin ser de ciencia ficción o superhéroes, tiene el récord de tener una de las películas más taquilleras de la historia, con más de mil millones de dólares recaudados en taquilla con la séptima entrega. La base que dejó Rápidos y Furiosos 7 será difícil de alcanzar, sobre todo porque marcó la despedida de Brian O'Connor, personaje interpretado por el recordado Paul Walker. Por esta razón, el estudio ha decidido jugar todas sus cartas. Rápidos y Furiosos 8, The Fate of the Furious, llega con un nuevo director, el reconocido F. Gary Gray, famoso por su trabajo en la cinta, también de acción, de Italian Job. Justamente Gray trajo a su protagonista para este nuevo trabajo, y así la ganadora del Oscar, Charlize Theron, encabeza el nuevo elenco. Por si fuera poco, hay otra ganadora del Oscar que tendrá una participación, la británica Helen Mirren. Además de estas luminarias, también se estrenan en el equipo de los furiosos Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood, junto a los infaltables Vin Diesel, Dwayne Johnson, Ludacris, Titus Gibson y Jason Statham. Como es usual, Rápidos y Furiosos 8 fue filmada en increíbles locaciones, desde New York hasta Islandia, pero destaca una en especial. Esta nueva cinta de la franquicia fue la primera en aprovechar la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y se convirtió en la primera superproducción que después de 50 años pisó la isla. El estudio invirtió 40 millones de dólares en las dos semanas que filmó en La Habana, y los actores vivieron momentos muy especiales con el pueblo cubano. ¡Un aplauso a la gente! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias! Este octavo film no podía dejar de lado la colección de autos que lo define. Cuando tienes un nuevo Bentley, los McLarens, los Maseratis, los Mercedes-Benz, los Jaguars, y, por supuesto, uno de los vehículos de los vehículos más tecnológicos avanzados en el planeta Tierra. Tampoco podían olvidar la acción y adrenalina que los llevó al éxito. Pero detrás de todo este fenómeno está un personaje principal, Dominic Toretto. Dom inició la saga de Rápidos y Furiosos junto a Brian. Con la ausencia de su fiel compañero, los guionistas tuvieron que darle un vuelco al carácter del personaje, y para esta ocasión, Toretto desconocerá y traicionará a su familia. La razón para darles la espalda aún se desconoce, y descubrirla será la nueva misión del equipo. Dominic Toretto nos ha cambiado. Bien, 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 bien. Estás mal. No sé por qué haces esto, pero eso no fue mal. Vin Diesel le debe buena parte de su carrera a Dominic Toretto. Antes de Rápidos y Furiosos, Vin se dedicaba a escribir, dirigir y actuar en algunos cortometrajes, como Multifacial, que llegó a festivales importantes como Cannes. En el cine había tenido algunas pequeñas participaciones, siendo la más relevante la del soldado Adrian Carpasso en la película de Steven Spielberg salvando al soldado Ryan. Pero fue Dom el que forjó su carrera cuando tenía 34 años. Hoy, Diesel tiene 49 y ha dedicado casi 17 años de su vida a este papel. Su compromiso con este proyecto lo hizo volverse productor del mismo y alterna su vida familiar con el trabajo en el estudio. En la parte de nuestra producción, me gustaría preguntar al presidente de la ciudad de tu pregunta. ¿Tienes que este film va a tener el nivel de acción que nuestros fans rápidos han creado acostumbrado? Sí. Donald Nick Toretto es el hombro. Hoy, toda la responsabilidad de esta franquicia cae en los brazos de Vin Diesel, sobre todo después de la pérdida de su compañero y amigo Paul Walker, al que sigue recordando con cariño, tanto que le puso Pauline a su última hija. Vin se parece mucho a Dom en ese aspecto, en lo familiar y buen amigo, pero Rápidos y Furiosos 8 nos mostrará un nuevo y oscuro lado del personaje que promete sorprender a todos los fanáticos. F8 The Fate of the Furious ya llega a nuestros cines para llenar las pantallas de verdadera adrenalina. F8 The Fate of the Furious ya llega a nuestros cines para llenar las pantallas de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia.